Está también para darle esa bala a todos con Bersan, en la cortita Nidovan corre la barrera Va a venir el centro, contra Rafa Polenta vuelve, le va pegando Cándido, vino el centro Devuelve con golpe de cabeza a Juan de Rigos pintado, le va a quedar a Rosano sobre el círculo central Dispara contra la banda izquierda, tiene para Camilo Cándido, 3 opciones, se queda con él, se cambia De la tiro contra la Riga, corre Fagunde, devuelve la media, le paga la Fagunde, se engancha y le pega Grito, gol está, tira ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional Fagunde! Vino el pelotazo de Cándido, la mató, detuvo hasta el tiempo En ese instante mágico de un jugador diferente, que lo grita con todo el banco Que quería su revancha, porque el fútbol da revancha a la vuelta de cada esquina, mi viejo La bajó y detuvo hasta el tiempo, lo miró a Dufour que saliera desesperada Y la tocó abajo contra el vertical derecho, en el arco del río de la plaza Y lo grita ya con todo el plantel, y con los bolsos que se rompen en abrazos interminables ¡Abre la cuenta Nacional! ¡Fagunde la tocó abajo! ¡Está ganando el tricolor! ¡Fútbol! ¡Azor y sombra llegando a todo el país y el mundo! Bueno, en estos tiempos de VAR, podemos demorar un poco en decir, pero de todas maneras el concepto es que Gana Nacional, si es que gana, porque lo merecía Estaba llegando por todos modos, lo está revisando el VAR, no sé qué El Vasco enseguida vio algo, el Vasco ve, el Vasco tendría que trabajar en el VAR Bueno, no había nada, valió el gol y gana bien Nacional Otro error defensivo, hay alguien que perdió la pelota, que no pudo maniobrar en la defensa Que no pudo rechazar, mejor dicho, no es que perdió Y define muy bien Fagunde Sí, lo único que podía ver, que era lo que se quejaba para mi defensor Que yo también desde acá pensé haber visto Era un brazo de Fagunde al momento de sacarse el primer hombre de arriba Cuando la pelota lo termina sorprendiendo Pero claro, fue tan fácil para el VAR, no tanto así para Leodán Que miró muchas veces a Línea antes de cobrar el penal Y cuando Línea corrió, Leodán pitó y el gol que vale Y Fagunde, a quien decíamos que tenía que aparecer Comenzó a aparecer, jugando en el par que rodó El número 10 con una factura impresionante Pone el 1 a 0, lo gana el bolso en 17 del primer tiempo No decidió bien Fagunde, va a hacer saque de arco para el defensor Y tomó de la opción que tenía la menos indicada Que era el remate, tenía a Cándido por izquierda De todas maneras mejoró el remate La primera se fue unos 15 metros arriba Se fue unos 7, 8 metros Está atacando el defensor Y va para Rocky Balboa en el área Se va quedando con ella, no hay nadie para jugar Ahora la saca más atrás en el sector derecho Corre Escoto Va defensor, va a buscar el empate contra Rederich Estamos en 38 y medio del primer tiempo El placardice, Nacional 1, Fagunde defensor 0 Vino para Quintana Y Quintana sobre el círculo central para Elisare Levanta al argentino Va a buscar el ojito Rodríguez, perdón, como 11 Tocase adentro, viene para Valiente Arranca Valiente, viene que peligro Sacó el centro, vamos Balboa De bueno, gol, 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 gol en contra ¡Gooooool! Cándido en contra ¡Gooooool! De defensor, de defensor fue al fondo Valiente Sacó el centro contra el área, obligó Balboa Y Cándido se la terminó llegando puesta La terminó metiendo al fondo del arco Para empatar el partido Cuando Nacional jugaba mejor Fue a buscar Valiente Obligó Balboa Y Cándido se la terminó metiendo adentro del arco Empata Empata defensor Remonta la cometa violeta Uno a uno el partido Fútbol a la serie sombra Llegando a todo el país y el mundo Bueno, totalmente inmerecido Justo el gol del empate Pero esto es fútbol, ¿no? La pelota llega No sé cómo Cándido no la deja pasar Le pega un derechazo, creo que es Arriba contra el palo Para poner un empate Que no se justifica con lo que está en juego Pero esto es el fútbol Hay que meter la pelota adentro Se hizo más valiente El equipo de defensor Sporting Y empezó a atacar por el lugar En el que la estadística marca Que si ataca por su hinchada Empiezan a aparecer cosas buenas Y la profundidad fue para Joaquín Valiente Y el centro termina siendo bueno Y nadie le habló a Cándido Que por detrás de él nadie aparecía Y es por eso De que si la dejaba pasar todo Seguía uno a cero Pero no Atinó a sacarla Y se la clavó en el ángulo Literalmente a Rochette Para poner el empate en el partido 39 del primer tiempo Está en tablas en el Francini Está buscando a Lozano Se va quedando con él Se toca en corto Tira el balón para Boca Negra 1 a 1 El placar que tiene el partido En el Francini Entra con un parapolenta Polenta le pega otra vez Para Boca Negra Corre con barato El colombeiano Se va arribando Al mito de la cancha En el gran domingo Acá en el Francini Levanta a Boca Negra Va a buscar Zavala Contra larga El pelotazo largo Penal 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 Marcó Yodan González Penal Para Nacional Por codo Me dice El bajo Cuando iba a buscar Zavala Contra larga Penal Marcó El árbitro Central Penal Para Nacional Sí, para mí es un claro codo de Juan de Dios pintado ante la marca de Zavala. En una pelota larga nuevamente de Bocanegra de zona defensiva. Lo está haciendo muy bien el jugador de Nacional. Encontró muy bien después de una mala salida de Quintana. Apareció solo Zavala, Daniel, entre medio de los dos zagueros. Sí, volvieron los errores del primer tiempo de la saga central de defensor. Juegan en línea, no cubre bien uno al otro. En este caso de una daga le metieron una apuñalada el pase de Bocanegra. Eli y Polenta se encargan de eso permanentemente. La jugada me pareció que pudo ser penal. Por supuesto no tenemos televisión aquí. Los compañeros podrán ratificarlo de estudio. El Vasco la vio más clara, tiene mejor ángulo que yo también. Y es la oportunidad para que seguramente Fagundes, o el colo, el colo debe ser el que remata, para poner el 2 a 1 en un momento en el cual Nacional no era mejor que defensor. Viene ahí penal para Nacional, que va a buscar el segundo gol de la noche. En el arco, que da hacia la calle Herrera y Reykseg. Penal que marcó el Gaván González. Ahora hay discusiones de todo tipo. Allá afuera del área, que es el Gaván Rodríguez con Fagundes. Le va a pegar el colo. Va a rematar Ramírez el penal en 7 de este segundo tiempo. Hacia el arco de la calle Herrera y Reykseg. Va a rematar el colo, se prepara la garganta. Le va a pegar el colo, se prepara la garganta. Va el colo, se prepara la garganta. La garganta se llena de gritos de gol. De penal el colo, que le pegó arriba contra el ángulo zurdo. Se volcó a la derecha Rufur. Y a los 7 de este segundo tiempo, lo grita ya en la bandera de la blanqueada. Aparece el colo gol. El colo de penal Ramírez. Nacional 2. Defensor 1. Se preparaban las gargantas. Y las gargantas se rompen en el sector visitante. Está ganando el tricolor. Fútbol, la cerizombra, llegando a todo el país y el mundo. Excelentemente ha rematado el penal por el colo Ramírez. Como de costumbre en el caso de él. Y qué oportuno este gol, ¿eh? No era el mejor momento de Nacional. Había salido con todo defensor. Un gol muy oportuno para tratar de poner las cosas en su lugar nuevamente. Un gran pase largo por parte de Bucanegra. De muy buen partido. Aquí en el Francine para una proyección sumamente importante. De Zavala y otra mala marca de defensor. En línea defensiva, entre medio de los dos. El chiquitito apareció. Mano, brazo en la cara. Del 22 de Nacional, Leodán bien posicionado. Penal bien cobrado. Y también ejecutado por parte del Colo Ramírez. Que se pone en lo más alto de la tabla de goleadores del campeonato uruguayo. Y que le da, en ocho del segundo tiempo, el 2 a 1 Nacional. Viene este Rodríguez. Va a ir contra Montiel. Marca Montiel. La sacó del Francine. Le va a jugar el álbum, el defensor. Que busca el empate. Viste Radio Nacional, la treinta. La radio del fútbol en este campeonato. Apertura que vivimos, sentimos. Palpitamos para todo el país llegando al mundo. Ahí está en el que es efectivo el ojito. Va a tocar para Valiente. Verde, como viene. Pega más. Atrás para de los Santos. Todo el nacional no lo replegado. Entrega de los Santos al círculo central. Y se corre Quintana. Con Barndolino se va quedando con ella. Entrega contra el sector derecho. Marca bien ponenta. Le va a quedar Escoto. Escoto tocó a la derecha. Corre pintado. Busca la escena de fondo. Saco el centro. Devuelve. Sacando con todo. Otra vez Escoto. La va a tirar otra vez contra Larga. Allá corre para buscar Valiente. Va a encontrar la última línea. Valiente. Logra tocar por el ojito. Rodríguez se quedó con Barndolino. Va a sacar el centro. En el vértice de Larga. Vino el envío contra Larga. Atención con esto. Gol, pero cabeza está gol. Gol, García. Gol. Gol, de Defensor Barcia. De Defensor Barcia. Vino un centro envenenado. Lo vio moverse a Barcia. Que estaba con los ojos bien abiertos. Que quedó suspendido en el aire. Que metió el frentazo arriba en el arco del río de la plata. No llegó Rocheve. Y el cabezazo se metió contra el ángulo derecho. Lo empata la viola. Remonta la cometa violeta. Barcia 2 a 2 el partido. Fútbol a cerro y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Me parece que le cabecea adentro el área chica. Me parece. Y ahí siempre la teoría mía es de que el arquero tiene que salir. Aunque estaba solo Barcia. No había un zaguero marcando. Increíble realmente. En un partido que estaba sumamente entreverado. Después de lo que había sido la actuación del VAR. Y aquel penal que no termina siendo. Cambios también en Defensor. Que ahora sí le empiezan a dar soluciones al entrenador. Centro bien ejecutado por izquierda. Y Barcia. En la primera que toca seguramente desde su ingreso. Apareció muy solo entre medio de los zagueros. La ley del ex. Se hace presente en el parque rodó. Barcia y el 2 a 2. El empate del Francine. ¡Las de acá! ¡Las de acá! Visit. Gracias.